y atención información de último momento chicos está acá, acaba de llegar Gabo Usandi Varas les recuerdo esto para los que recién sintonizan mirá que frase moderna acabo de decir, sintonizan el programa que lamentablemente en las inmediaciones del canal acá en Plaza Constitución que queda a 4 cuadras hay una manifestación muy importante y todas las calles absolutamente todas están cortadas así que están todos parados, acá 4 o 5 cuadras están todos parados por eso es que no están llegando todos acaba de llegar Gabo, Lourdes no todavía pero Gabo está en enfermería porque hoy ensayando el cuarteto una patada de Lourdes Sánchez aparentemente le fracturó la nariz y tuvo que ser hospitalizado fue al hospital, le voy a preguntar a la Cata que también llegó y viniendo para acá del hospital empezó a sangrar de nuevo está en este momento en enfermería así que vamos a preguntar, no es necesario que mandemos una cámara ni nada no hagamos esto un reality pero sí, averiguemos bien cómo está porque acaba de llegar y está Cabo en enfermería le estaba sangrando la nariz por un golpe que se dio en pleno ensayo acuérdense que ellos en realidad bailan el viernes tienen un poco más de tiempo para recuperarse pero espero que se recuperen bueno, Maca bailó también otra vez con la nariz fracturada y lo hizo lo más bien cuando sos bailarín profesional a mí me llega a doble la nariz no te vengo por una semana pero ellos bailan igual la tenemos a la Cata, señoras y señores señoras y señores yo me hace todo rápido, me apura está aquí con nosotros la coach de ellos todavía no llegó Lourdes Gabo está en enfermería un aplauso para presentar a la Cata bienvenida, Cata muchas gracias qué hermosa mujer me ibas a presentar todo rápido sí, porque me apura me apura, me apura no tengo que ir a ningún lado ¿cómo estás, Cata? muy bien, muy contenta ¿llegaste alguna vez a esta estancia? sí ¿con quién? llegué con Gisela Bernal ah, claro con Paulita casi llegamos y bueno, el año pasado me fui una galantes ah, o sea que estás acostumbrada a este tipo de desafíos estos nervios igual te ponen nerviosa obvio más, vale re nerviosa bueno, ¿qué pasó con Gabo? con Gabo empezamos el ensayo hoy a la mañana nos juntamos bien temprano empezamos a ensayar y como el ritmo del cuarteto fue un ritmo de tres claro teníamos que cambiar la coreografía claro que es lo que le pasa a todos le pasa a los cuatro porque los cuatro bailan cuarteto así que todos tienen esa misma dificultad todos tenemos que cambiar la coreografía porque la coreografía está planteada para tres personas bueno, entonces empezamos a cambiar a repasar ¿se acuerdan de esto? bueno, acá vamos a poner este giro otro giro y en el final nosotros teníamos un final que veíamos a Rodrigo y hacíamos un canon sí y entonces dijimos canon es cuando va uno, uno y uno uno y uno exactamente dijimos no va a quedar bueno porque como era un canon de tres había tres golpes vamos a hacer un truco entonces ¿qué tal si probamos este? ¿qué tal si probamos este? y en ese momento él hizo así Lourdes giró le pegó en la nariz y ahí fue un charco de sangre ¿se le fracturó la nariz? se le fracturó a penitas un poquitito y la nariz le quedó así de costado no me jodés ¿en serio se le movió la nariz? sí le quedó de costado entonces de ahí nos fuimos sí, un golpazo fue de ahí fuimos pedimos hielo hielo de ahí nos fuimos a una clínica ¿estaban en estamos en el Sport Club no estábamos en el Sport Club de ahí nos fuimos a una clínica le hicieron una placa y se la mostraron que la nariz tenía como una C ah, pero es terrible chico yo pensé que había sido un golpe nada más no, no, no lo anestesiaron le pusieron bueno, es un asco pobre pero nada se la acomodaron ay, me duele y ahora bueno estaba viniendo para acá y le estaba sangrando y no, y estaba viniendo para acá y a unas cuadras sí, sí a unas cuadras le empezó a sangrar a sangrar, a sangrar y estaba pobre ahí atrás y ahora se lo llevaron a la enfermería que bueno espero que pueda entrar aunque sea bueno porque en realidad todavía ni desde el ensayo no paro está con la ropa de ensayo oh, Dios mío bueno, ahora lo vamos a siéntese, venga venga, yo te acompaño bueno, ¿dónde me siento? ¿a dónde querés? hola, ¿qué estás? bienvenida son enemigos